El presidente del Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Juan José Tirado, estuvo en la presentación del Plan de Salud Mental junto a Bartolomé Pérez, responsable del nuevo proyecto, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el que se realizó un análisis pragmático de cuál es la realidad en la que la comunidad está con respecto a este tema y los resultados no son halagüeños. Hundida en un pozo. ¿Cuál es la realidad de la salud mental? ¿En qué pozo estamos? ¿Cómo la comunidad está hundida en este tema? ¿Y cómo quieren que de alguna forma resurja? Este proyecto, que tendrá un beneficio positivo sobre la población, también provocará cambios en una profesión que ya de por sí está saturada. Las plazas que van a salir queremos que sean ya de enfermeros especialistas en salud mental. Sabemos que no hay ahora mismo para todos, para cubrir todas esas plazas, pero queremos que ya la inscripción al puesto de trabajo sea para salud mental. Es decir, se reabriría el debate de nuevo sobre la problemática entre la especialidad enfermera, ya que en la actualidad existen muchas enfermeras que después de formarse durante dos años, acaban trabajando de generalistas. Vamos a incidir para que ya esas plazas que se creen ya sean para enfermeras especialistas. Por lo tanto, será otro cambio más que necesita la profesión. La profesión necesita estímulo y necesita saber que si yo voy a hacer una especialidad, luego voy a tener esa plaza y una inscripción a ese puesto de trabajo con mi especialidad. No voy a trabajar de generalista porque entonces no tendría ningún sentido la especialización. De esta forma, el nuevo proyecto de salud mental en la comunidad puede ser un buen punto de partida para conseguir cambios estructurales que se llevan reclamando desde hace décadas para la profesión enfermera.